Música Como pueden ver nos encontramos aquí ya las movilizaciones que se realizaron en horas de la mañana Están levantadas por el momento y llegamos a un acuerdo que se va a estar retirando hasta las 12 del día Y se va a cambiar de suplidor para otra escuela para poder recibir buena calidad en el almuerzo Y seguir teniendo a nuestros estudiantes bien y con una buena alimentación por el momento Se comprometió a que el alimento sea un mejor alimento para la otra Porque son demasiados estudiantes para tan pocos recursos que tienen el suplidor Entonces ya llegamos a un acuerdo que en unos días estaremos recibiendo otro suplidor Para así ponerle fin a esa problemática, es cuanto Estefany Miranda, Fuerza Estudiantil Revolucionaria Fer Se llegó a un acuerdo donde se comprometen a cambiar de suplidor Ya que el mismo suplidor admite que había alguna falla Entonces mediante discusiones del tema se llegó al siguiente acuerdo Se le da un plazo de una semana completa para el distrito y la gestión Trasadarse hacia Santo Domingo a Inavie Entonces en Inavie llegarán ellos a un acuerdo de buscar el nuevo suplidor Demandar al centro educativo, dicho plazo se vence el viernes de la próxima semana Yo soy la presidenta de la AMAE, mi nombre es Jenny Paulino